Muy bien, 4 de la mañana, 47 minutos, vamos a hablar un poquito de números de inflación. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que el gobierno había reducido lo que son los aportes hacia las empresas de energía, tanto de gas como de electricidad? Y eso iba a redundar en un aumento en la tarifa de un 150% aproximadamente. Cuando decimos aportes decimos subsidios, lógicamente. Bueno, ¿qué es lo que ha revelado REM, que es la expectativa de mercado que difunde el Banco Central de la República Argentina, en donde participan unas 40, 50 consultoras y estiman el indicador inflacionario para el mes que viene? En principio se hablaba de este mes que acaba de pasar, mayo, de una inflación de un 5, 5,2, 5,3% aproximadamente. Bueno, con esto del aumento de tarifas que se viene, ya se habla de una inflación un poco más alta para el mes de junio, que se va a conocer el mes de julio, lógicamente. ¿Cuánto dicen? Bueno, hablan de un 5,5%. Me parece un poco bajo el nivel estimado inflacionario respecto de lo que va a influir el aumento de la tarifa de luz y gas, sobre todo porque son los sectores llamados 2 y 3, es decir, los de medianos y bajos ingresos, que van a seguir pagando, digamos, la factura con subsidio, pero el subsidio es mucho menor y esto va a redundar en un aumento teniendo en cuenta que estamos transitando los meses de mayor consumo de energía, ya sea de gas y de electricidad. Con lo cual, para mí, este estimador REM se ha quedado corto con un 5,5% para el mes que estamos cursando. O sea, sería una visión muy optimista la de ese 5,5%. Yo creo que sí, creo que sí, que es bastante optimista. Y un pequeño paréntesis, va a haber que reempadronarse para el tema de subsidio. Claro, claro. Bueno, eso vamos a ver. El día que salga a través de la página X, porque va a haber una página para hacerlo, esperemos que ya se estén tomando los recaudos anticipadamente y que no se cuelgue la página y que después haya problema para reempadronarse y todo lo que ya sabemos y que pasa siempre. Las temidas cuatro palabras, se cayó el sistema. Claro. Ah, error 404. Bueno, entonces, ¿qué se espera de inflación para el mes de junio después del supuesto 5,2% que vamos a tener ahora? El jueves que viene se va a conocer el índice de inflación del mes pasado, es decir, de mayo. El cálculo está en 5,2%. Para junio dicen 5,5%. Para mí va a ser un poco más, para mí. Pero bueno, vamos a ver.